¡Hola amigos! ¿Buscas un candado para tu bicicleta o motocicleta? El día de hoy les hablaré del candado que deben usar dependiendo al contexto donde lo van a utilizar. Primero mencionaré el clásico candado que se puede utilizar. Una cadena y un candado en el cual pues es bueno, pero es mucho más fácil de romper. El siguiente es el de manguerita, que de igual manera pues se ve un poco rígido, pero con una cizalla, un cortapernos, se llamaba. El siguiente que al menos no lo tengo yo, pero les mostraré un par de imágenes. Este es el candado articulado que dependiendo a la marca será su seguridad. Y los que te recomiendo totalmente son los candados Enu. Sin importar qué marca sean, serían los que de preferencia te recomendaría. Bien, hay candados de esta marca, por ejemplo Luma, que son buenos y ahora si quieres lucirte y de en verdad tener una baja probabilidad de que se roben tu moto o bicicleta, te recomendaría este candado Onward. O desconozco la pronunciación, pero es de los mejores candados que pueda haber y la máxima marca que recomendaría pues sería no hay candado perfecto ya que si quieres una muy buena seguridad vas a tener que cargar. Este candado de aquí, que su nivel de seguridad del 1 al 100 es de 95 según la marca, pesa aproximadamente 3 kilogramos. Les quiero mostrar el tamaño de mi laptop con el candado, pues es grande, pero con ello pues la probabilidad de que lo roben es menor. Con esto no te estoy diciendo, ve y compra el más caro. El candado Onward me costó 1,308 en Mercado Libre y pues si tienes la economía para poder comprarlo, te diría cómpralo, pero si no es así, tu presupuesto no está ahí, te voy a dar unas recomendaciones. Principalmente estos candados yo los utilizaría como secundarios. Primero pues uno de U que vaya al cuadro y estos que vayan a las llantas, ya que pues con que se lleven el cuadro es lo más caro principalmente de una bicicleta y alguno de estos los utilizaría para los accesorios o las llantas. De igual manera, si tu presupuesto es para comprarte solamente uno de estos, no hay problema, solo ten en cuenta que donde coloques tu bicicleta con este candado, puedes que sea en un lugar donde transita mucha gente o haya cámaras de seguridad, algún policía, que la probabilidad de que te roben puede disminuir con ello. Aquí muestro algunos de los candados de U que pudieras comprar que son a bajo costo. Los puedes comprar tanto en Makerplace, en Facebook, en Mercado Libre o en Amazon. La ventaja de esta clase de candados de U que sea de muy buena calidad es que con cizalla no se puede cortar, necesitas forzosamente un esmeril y pues que alguien tenga un esmeril en la calle pues es difícil, además de que va a hacer mucho ruido y llamar demasiado la atención. De igual manera, para la motocicleta pues es una muy buena opción. Simplemente pues aquí lo puedes poner aquí y el que es el freno de disco y con ello la probabilidad de que te roben pues disminuirá. Yo no soy un conocedor totalmente de los candados pero te doy mi recomendación como consumidor y que te podría servir al menos. Yo soy Miki's Moffetita Look nos vemos en la próxima. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale like a Mike. Bye.